Continuando con la explicación de los chicos de parte de cuarto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con el literal A que dice, efectúa 896 entre 64. Ahora, en el divisor hay dos cifras, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? 1, 2, entonces venimos nosotros y vamos a agarrar dos cifras en el dividendo de izquierda a derecha, decimos 1, 2. Entonces 89 es mayor que 64. Ahora, como siguiente paso, la primera cantidad que es 8 lo vamos a dividir con la primera cantidad que es 6. 8 entre 6 toca a 1. Luego decimos 1 por 4, 4. 1 por 6, 6. Y restamos. A 9 le quito 4, sería 5. Y a 8 le quito 6, sería 12. Va con la siguiente cifra que es 6. Ahora, como en el divisor nos dice que hay que agarrar dos cifras en el dividendo, entonces lo vamos a agarrar de la siguiente forma. De derecha a izquierda vamos a decir, esta sería la primera cifra y estos dos serían la otra cifra, ¿verdad? Ahora, esta que sería 25 lo voy a dividir entre 6. Entonces, ¿qué toca a cuánto? 25 entre 6 toca a 4. Luego decimos 4 por 4, 16. Pongo 6 y llevo 1. 4 por 6, 24. Y una que llevaba 25. Ahora, restamos. 6 menos 6 es 0. 5 menos 5 es 0. Y 2 menos 2 es 0. Y la respuesta en el literal A les va a dar 14. O sea, que se trata de una división exacta. Porque el recibo da 0. Continuando con la explicación, pues en el literal B lo vamos a hacer por aquí. Decimos 902. Lo voy a dividir entre 26. Y decimos lo siguiente. En el divisor me está indicando que vamos a agarrar una cantidad, o sea, ¿cuántas cifras? Veamos, dos cifras. Entonces agarramos aquí dos cifras. De izquierda a derecha decimos 1, 2. Ahora, y si ustedes observan, se darán cuenta de que prácticamente 90 es mayor que 26, ¿verdad? Ahora, eso significa que la primera cantidad que es 9, lo voy a dividir entre la primera cantidad que es 2. 9 entre 2 toca 4, ¿verdad? Porque se acerca más al 9. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes multiplican 4 por 26, se darán cuenta de que les va a dar mayor que 90. Por esa razón, a ese 4 hay que bajarle una unidad y toca a 3. Ahora, decimos 3 por 6 es 18, pongo 8, llevo 1, 3 por 2 es 6 y una que llevaba 7. Y restando, como 0 menos 8 no se puede, el 9 le presta 1, se convierte en 10 y el 9 quedó en valor de 8. Entonces decimos 10 menos 8, ese va a ser igual a 2 y 8 menos 7, ese va a ser igual a 1. Y bajamos la siguiente cifra que es 2. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿a cuánto toca? Bueno, se darán cuenta ustedes de que toca a cuánto. Sencillito, ¿verdad? Sencillito, ¿verdad? Se darán cuenta de que toca a 4. ¿Por qué razón? Bueno, pues como dije anteriormente, en el divisor me está indicando que vamos a agarrar, ¿qué? Dos cifras, entonces agarramos dos cifras como de esta forma, de derecha a izquierda decimos 1 y esta sería la otra cifra, 2, ¿verdad? Luego decimos 12 entre 2, ¿toca qué? Bueno, 12 entre 2 toca a 6. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes multiplican 6 por 26, se darán cuenta de que se pasa de esta cantidad. Por esa razón hay que bajarle unidad. Y si le bajamos una, se darán cuenta de que toca 5, pero 5 por 26 se pasa todavía. Por esa razón hay que bajar otra unidad y yo digo que toca a qué? Toca a 4. Veamos, pues, 4 por 6 sería 24. Pongo 4 y llevo 2. 4 por 2 es 8 y 2 que llevaba 10. Ahí lo tenemos. Y luego restamos. Como 2 menos 4 no se puede, el 2 le presta 1, queda valor de 12 y este queda valor de 1. Entonces decimos 12 menos 4 sería 8. Y como este quedó valor de 1, ¿verdad? 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, la respuesta le va a dar en el literal B, 34 con residuo, ¿qué? Con residuo 18. Y así le va a quedar la respuesta, ¿de quién? De literal B. Continuando con la explicación, pues, en el literal C lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para dividir 684 entre 32? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el divisor nos indica que vamos a agarrar dos cifras, ¿verdad? Entonces agarramos dos cifras de izquierda a derecha. Decimos 1, 2. Y 68 es mayor que 32. Luego, ¿qué se hace? La primera cifra que es 6, lo vamos a dividir entre la primera cifra que es 3. ¿Cuánto es 6 entre 3? Ah, toca 2, ¿verdad? Luego decimos 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Y luego restamos. A 8 le quito 4, me toca 4. Y a 6 le quito 6, 0. Bajamos la siguiente cifra que es 4. Ahora, teniendo ya eso que podemos ver, que 44 es mayor que 32. Por esa razón decimos, este 4 lo voy a dividir entre, que es la primera cifra, lo voy a dividir entre 3, que es la primera cifra. Entonces decimos, 4 entre 3 y toca, ¿qué? Toca 1. Por esa razón decimos, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Y luego restamos. A 4 le quito 2 es 2 y a 4 le quito 3 es 1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que la respuesta le da, en el literal c es, 21. ¿Con qué? ¿Con residuo qué? 12. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues vienen ustedes y vamos a hacer lo siguiente. ¿Con quién? Con el literal d. Y decimos, 927 entre 42. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? 1, 2, 1, 2. Como 92 es mayor que 42, entonces decimos 9 entre 4 es, ¿a qué? 9 entre 4 toca a 2, ¿verdad? ¿Sí o no? No, porque 2 por 4 es 8. Y ustedes se darán cuenta de que se acerca a quién. Se acerca al 9. Ahora, decimos 2 por 2 es 4 y 2 por 4 es 8. Y restamos. Como 2 menos 4 no se puede, el 9 le presta 1, entonces queda valor de 8. Y decimos aquí, a 2 le quito 4, toca a 8 y 8 menos 8 es 0. Bajamos la siguiente cifra que es 7. Ahora, 87 entre 42, decimos la primera cifra que es 8 con la primera cifra que es 4. 8 entre 4 es 2. Luego decimos 2 por 2 es 4 y 2 por 4 es 8. Y restamos. A 7 le quito 4, ¿qué? A 7 le quito 4 sería 3 y a 8 le quito 8 es 0. Por lo tanto, la respuesta les va a dar, ¿qué les va a dar? 22 con residuo, ¿qué? Con residuo 3. Y esa sería la respuesta de quién? De literal D. Continuando con la explicación, pues en el literal E lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos 769, lo voy a dividir entre 25. Ahí lo tenemos. Ahora, la gran pregunta es, ¿y a cuánto toca, profesor? Bueno, pues vienen ustedes y hacen lo siguiente. Vamos a agarrar dos cifras de izquierda a derecha. Decimos 1, 2. Ahora, 76 es mayor que 25. Por lo tanto, el 7, que es la primera cifra, lo voy a dividir con el 2, que es la primera cifra. ¿Cuánto es 7 entre 2? Toca qué? Toca 3, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6 y se acerca a 7. Entonces decimos 3. Ahora, 3 por 5, 15. Pongo 5 y 1. 3 por 2, 6 y 1 que va a 7. Y restamos. A 6 le quito 5, 1. Y a 7 menos 7, 0. Bajamos la siguiente cifra, ¿qué es? Que es 9. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Como ustedes observan, se darán cuenta de que prácticamente toca que, como este es menor que qué, es menor que 25, entonces decimos que toca 0. Entonces, 0 por 25 es 0. Y a la hora de restar, le va a dar que 9, 9 menos 0, 9 y aquí me va a quedar 1. Por lo tanto, la respuesta le va a dar que, le va a dar 30 con recibo 19. Y para terminar de explicar ya lo que es esta parte, pues venimos nosotros y en el literal F lo vamos a hacer de la siguiente manera. 647, 647 entre qué, entre 21. Agarramos dos cifras de izquierda a derecha, 1, 2. 64 es mayor que 21. Ahora decimos la primera cifra que es 6, con la primera cifra que es 2. 6 entre 2 es a 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, pero si ustedes se fijan, prácticamente se darán cuenta de que, como decimos que toca 3, entonces decimos aquí toca 3 y luego multiplicamos. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y restamos. 4 menos 3 es 1, 6 menos 6 es 0. Bajamos la siguiente cifra que es 7. Ahora, pero como 17 es menor que 21, entonces toca qué, toca 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 2 es 0 y restamos. 7 menos 0 es 7 y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, la respuesta les va a dar de la siguiente manera, de que ustedes digan 30 con residuo qué, 17. Y de esa forma estaríamos terminando lo que es la primera parte. Ahora, en la segunda parte dice, tengo 234 ladrillos de cerámica para enladrillar la sala de mi casa. Si se harán 17 filas, la pregunta es, ¿cuántos ladrillos se colocarán en cada fila y cuántos ladrillos no se utilizarán? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner aquí el 2 en lo siguiente. A los 234, bueno, vamos a hacer el siguiente planteamiento. 234 lo vamos a dividir entre qué, entre los 17, ¿verdad? Ahora, decimos 234 entre 17 y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos dos cifras, entonces de izquierda a derecha decimos 1 a 2. Es 23, es mayor que 17. Luego, la primera cifra que es 2, la dividimos con la primera cifra que es 1. 2 entre 1, ese toca a 2, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, se darán cuenta lo siguiente, chicos y chicas. Se darán cuenta de que si ustedes multiplican 2 por 17, ¿qué va a pasar? Se va a pasar de esta cantidad. Por esa razón, le bajamos una unidad a lo que es que dijimos 2 entre 1 es a 2. Le bajamos una unidad, entonces decimos nosotros que toca a 1. Entonces decimos 1 por 7 es 7, 1 por 1 es 1. Luego restamos. Como 3 menos 7 no se puede, el 2 le presta a 1 y el 2 queda a valor de 1. Entonces decimos aquí, a 3 le quito 7, ¿cuánto toca? Toca 6, ¿verdad? Ahora, y 1 menos 1 es 0. Bajamos la siguiente cifra que es 4, luego, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, se darán cuenta que 64 es mayor que 17. Por lo tanto, vamos a agarrar la primera cifra, aquí que es 6, con la primera cifra que es 1. ¿Y cuánto es 6 entre 1? Es a 6. Pero si ustedes multiplican 6 por 17, se pasa. Bajémosle una unidad a 6 y decimos toca 5. Pero si multiplica 5 por 17, todavía se pasa. Bajémosle una unidad y toca 4. Pero si ustedes multiplican 4 por 17, todavía se pasa, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿toca cuánto? Toca 3. Y luego vamos a decir 3 por 7 es 21. Pongo 1 y llevo 2. 3 por 1 es 3. ¿Y lo que llevaba? Sería 5. Luego restamos. A 4 le quito 1, sería 3. Y a 6 le quito 5, sería 1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que como nos dice, ¿cuántos ladrillos se colocarán en cada fila? Bueno, podemos decir nosotros que se colocarán qué. Como respuesta, 13 ladrillos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Que serían estos. Se colocarán 13 ladrillos. Ahora, y también la otra pregunta dice, ¿cuántos ladrillos no se utilizarán? Lo que nos sobró aquí, que son 13 en el residuo. Por lo tanto, podemos agregarle a la respuesta que, ¿y no se utilizarán qué? 13. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.